¡Esto es! ¡Lope Loa! Ya no responde ni al teléfono Tende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza ¡Por él! ¡Gumbia! Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda Sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce piel que promen sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él Se me fue, se fue Y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada a noches de locura Hasta la cárcel Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no basta Sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo mil pedazos esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue, se fue y la vida con él Se me fue, se fue y la razón no la sé Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue y la vida con él Se me fue, se fue y la razón no la sé Se fue, se fue y la razón no la sé Te fue, no, no